¿Dónde están los que vinieron a alabar a Dios en esta calle? ¿Dónde están los que vinieron a alabar a Dios en esta calle? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ¡ah! ¡Gloria, amigo, la religión de Dios en esta calle! ¿Dónde están los que vinieron a alabar a Dios en esta calle? Damos gracias al Señor, hermano, por este privilegio que el Señor nos da amén de estar en esta tarde acá con ustedes, con la juventud. Les felicito a la directiva, a cada uno de la sociedad, a distintas iglesias. Gracias a la directiva por este privilegio y oportunidad que nos da. Amén, por esta parte especial. Te voy a cantar rápidamente. Declaro sobre ti liberación. No olvides a los músicos que me acompañan. Amén. ¡Alaro, Dios ahí! 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 Vaya, chicas, yo me la siempre encontraba, pasando por un momento difícil de mi vida, cuando me tenía en cuarto de la casa donde estaba, yo no podría olvidar de donde Dios me había salvado cuando estaba en Miami, y en esos momentos mi nombre se llamaba Desesperación, y de momento la gente de Dios que pensó grande, que pensó decirme, no te olvides de lo que ha comenzado en tu vida, no te olvides de lo que Dios ha comenzado, no te olvides de lo que Dios ha comenzado a dar a Dios. Vaya como tú, vaya como tú, sí. Carriera, te apagas mi vida, en confusión, en contraño, desesperado de mi habitación, en contraño, desesperado de mi habitación, 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 desesperado de mi habitación Y por caballero, que se puede haber un día de pasión Que se se caiga, abre para vivir Y si el pecado me ama, quita por la vida Y se va a volver, y se va a volver Y se va a volver, y se va a volver Y se va a volver, y se va a volver Y se va a volver, y se va a volver Y se va a volver, y se va a volver T x 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! En esta semana, Dios mío, Dios mío y te digo que hay un problema con la juventud y es que la juventud no conoció su identidad y es que la juventud no conoció su identidad y es que la juventud no conoció lo que tiene si no sabe lo que tiene y es que la patata de la tierra, Dios mío, Dios mío Dios mío, Dios mío, Dios mío ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 el que cuando creen donde es su casa las cadenas invisibles son rotas las almas vienen a los pies de Cristo ese es el malo avivamiento que puede haber en cualquier lugar que una vida se rinda a los pies de Dios ese es el mejor avivamiento ese es el mejor avivamiento alma mía siente el poder de Dios que lindo, que lindo, que lindo que lindo, que lindo, que lindo cuando se atreve a darle un aplauso fuerte al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo hace lo fuerte que para el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Dios bendiga a la evangelista de mi namor que Dios lo siga usando y Dios lo siga bendiciendo lo hemos gozado por esa poderosa alabanza de manera especial Dios está haciendo cosas lindas y grandes en esta convención hermano porque vamos de gloria en gloria mira aquel que está a tu lado esta juventud va a ir de gloria en gloria y de poder en poder que sufra el día de los demonios vamos de gloria en gloria y de poder en poder si el año, amén, dos años atrás tuvo bueno pero hoy va a ser mejor y si Cristo va a venir dos años más va a ser aún mejor todavía aleluya este joven me dice que estaba en la santería y eso no quería matar y eso no tenía poder se le partieron los hiesos a Yemayaya Changó él estaba en la santería y en el momento de Dios que se está moviendo aquí vamos a levantar las manos arriba de la gloria aleluya aleluya, aleluya, aleluya oh gloria, gloria, gloria hermano es que mientras muchos le están sirviendo a Dios es de pado y de madera y de eso nosotros le servimos un Cristo vivo un Cristo vivo y de poder a su nombre a su nombre seguimos con el Dios de poder aleluya gloria al Señor mi alma adora Jehová Dios le bendiga al pueblo de Dios nuevamente amén le saluda a su hermano en Cristo Beatriz Matías le damos la gloria al Señor por lo que estás haciendo en este lugar verdaderamente es que se siente un ambiente de gloria amén le damos la mucha y más gracia a todo gloria al Señor aleluya ya que no me esperaba amén ser elegida gloria al Señor como presidenta amén aleluya la general de los jóvenes pero le damos toda la gloria a Dios porque Él es solamente merecedor de alabanza amén gloria al Señor y damos gracias al Señor por eso amén quiero decirle a la juventud amén que estamos aquí para ayudarle gloria al Señor y queremos verdaderamente establecer gloria al Señor una amistad una relación con cada uno de ellos para seguir empujando a esta juventud hacia adelante en Cristo alma mía porque mientras Dios esté con nosotros todos lo vamos a poder en su nombre que nos fortalece aleluya a su nombre gloria saludamos a todos los ministros a todos los pastores que dan amén en el altar y nos acompañan gloria al Señor nuestro vicepresidente en el caro nuestro premistero general amén gloria al Señor los pastores amén de Cleveland gloria al Señor de Massachusetts en la sierra a todos los ministros gloria al Señor mi pastor amén licenciado Alexander Santiago amén y a toda la juventud preciosa amén ahora hemos llegado a la parte gloria al Señor una de las partes más importantes del culto que es la palabra del Señor espero que todavía amén le quede fuerza a los hombres para seguir en esta fiesta porque esto apenas está comenzando alma mía ahora Dios donde está ese pueblo que le gusta comer pan del cielo alma mía ahora Dios hasta ahora aleluya estamos deseosos de escuchar la palabra del Señor amén aleluya te prometo que no voy a hablar ni más ni menos solamente lo que el Espíritu ponga en nuestros labios eso vamos a hablar aleluya busque conmigo rápidamente con este mismo gozo ya que están todos de pies y vamos a buscar el libro de los Gálatas Santo es tu nombre en la epístola del apóstol Pablo de los Gálatas capítulo 6 Galatians chapter 6 vive Jesús a tu nombre sea la gloria mientras tolge la página puede seguir adorando y si ve un amigo cerca de ti que no tiene Biblia se le puede acercar para que ellos también compartan la palabra del Señor con nosotros Galatas capítulo 6 versículo 17 lee el nombre del Padre del Hijo y la comunión de su Santo Espíritu y la iglesia de Cristo dice Amén y la juventud en mi historia dice Amén de aquí en adelante nadie me cause molestias porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús voy a leerlo de nuevo ya que es corto de aquí en adelante nadie me cause molestias porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús a su nombre sea la gloria a su nombre sea la gloria cuánto pueden adorar a Dios todavía quiero que busquen dos o tres hermanos y le den la mano y le digan el tema por nosotros aleluya dígale mis marcas me han hecho más fuerte mis marcas me han hecho más fuerte a su nombre gloria así vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que tome todo el control de esta palabra que vamos a estar predicando y que sea Dios glorificado una vez más aleluya todo para la gloria de su nombre amén incline su rostro entienda su mano hacia acá y presente con gloria el Señor aleluya Padre Santo y Padre bueno Dios de poder y misericordia en esta hora estamos delante de tu divina presencia Señor te damos toda la gloria a ti porque reconocemos que tú no las compartes con nadie Señor aquí estamos delante de ti somos instrumentos en tus manos somos masija Dios mío en tus manos Señor haz de nosotros en esta noche Dios amado como tú quieres usa nuestra vida para la gloria tuya Señor que toda palabra que salga de nuestros labios sea palabra de poder palabra de autoridad palabra de edificación para tu pueblo Señor que toda obra del enemigo sea deshecha rota Dios mío en el nombre poderoso de Jesús que tú penetre Dios mío con esta palabra a cada corazón a cada joven a cada vida y que tú restaure edifique y levante Dios mío nuevos ánimo y fuerza para que esta juventud siga hacia adelante peleando la buena batalla a ti te damos a ti te damos toda la gloria en esta hora en el nombre poderoso de Jesús amén amén pueden tomar asiento pero no se siente encima de la alabanza dale un aplauso fuerte a Cristo aleluya su nombre sea toda la gloria le damos gracias al Señor por ceder esta oportunidad amén no nos esperábamos gloria y Señor ya que como dos o tres semanas atrás nos llamaron gloria y Señor nos dijeron Beatriz que te toca predicar si puedes predicar gloria y Señor aleluya pero cuando sabe gloria y Señor que hay que estar dispuesto para hacer la voluntad del Señor hay que estar preparado a tiempo y fuera de tiempo gloria y Señor ya que a Dios no se le puede decir que no amén a mi por poco me daba un ataque en el corazón a la palabra del Señor y me puse toda temblar aleluya y comencé a gritar alma mía de la Jehová y dije ay Señor Dios mío ayúdame aleluya porque no es fácil pero con Cristo se puede a su nombre sea la gloria aleluya y esto me enseña amén gloria al Señor que cuando nos encontramos debil es que dependemos del Señor que cuando nos encontramos amén con esas mentalidades que tal vez aleluya no vamos a poder hacerlo es ahí cuando Dios se glorifica porque Dios se glorifica y perfecciona su poder en nuestras debilidades a su nombre sea la gloria y yo sé amén que Dios tiene el control en esta noche y mientras orábamos y le pedíamos al Señor dirección Dios no dio este mensaje este tema al baneador a Dios mis marcas me han hecho más fuerte a su nombre sea la gloria si comenzamos a meditar en este epístolo escrito por el apóstol Pablo amén conocemos aleluya que fue escrita gloria al Señor y fundada esta iglesia en un segundo viaje de Pablo cuando él se encontraba gloria al Señor detenido en Galacia a causa de una enfermedad alma mía adora a Dios a causa de esa enfermedad que el apóstol Pablo tenía dice que se tuvo que detener en Galacia pero en Galacia recibió una inspiración de parte de Dios para escribir esta carta a este pueblo recién convertido que aleluya la mayoría de ellos eran gentiles o cuando saben que en medio de la guerra es que muchas veces desciende la reparación del cielo que en medio de la posición es cuando muchas veces Dios no dio una palabra y aquel apóstol Pablo no se detuvo a causa de la enfermedad él dijo vamos para adelante vamos a hablarle a este pueblo lo que este pueblo tiene que escuchar a través del Espíritu de Dios gloria a Dios en esta hora aunque me sienta enfermo aunque me sienta en guerra yo voy a hablarle lo que este pueblo tiene que escuchar a su nombre sea la gloria en esta hora yo quiero decirte que es aún en los momentos más difíciles de tu vida en los momentos de persecución y de guerra en los momentos de desierto en donde el poder de Dios se va a glorificar yo estoy hablando con una juventud que no le tiene miedo a la prueba yo estoy hablando con un joven con una joven con un pueblo que en medio de su prueba se va a levantar y va a lograr con más fuerza que nunca ¿saben por qué? ¿por qué la alabanza? que sale más asonada es la alabanza que se agorra en medio de las ruedas la alabanza que más mueve a Dios es la alabanza que tú sacas de tu boca cuando ya no puedes con tu vida es la alabanza que tú sacas de tus labios cuando te sientes morir ay no siento la gloria yo para esta hora es aquel propio Dios que tú dices cuando quieres soltarlo todo e irte a correr es el alabanza que sale más asonada la alabanza en medio de la prueba la alabanza en medio de la dificultad porque ahí es que se sabe quiénes son guerreros ahí es que se sabe quién verdaderamente van para adelante lo que en medio de todo dicen no me voy a ir a correr voy a seguir a la meta porque aquel que me llamó se llama Jehová a su nombre a su nombre él escribió esta epístola con un propósito y era de enfrentar a aquellos personas que se estaban oponiendo y se estaban dejando utilizar por el enemigo hacer influencias negativas al pueblo que había aceptado a Cristo este apóstol amén gloria el Señor no se detuvo en hablar la palabra que Dios había puesto en sus labios gustar a aquel que le guste o no le guste él decidió confrontar todas esas influencias negativas que se estaban colando de aquellos llamados judíos que estaban tratando de dañar lo que Dios estaba haciendo que estaban con sus influencias amén aleluya deteniendo muchas personas en el camino porque el diablo va a usar aquellos que se que se levanten a confrontar en el espíritu de Dios aquellos espíritus opositores yo quiero saber si en este lugar habrá un joven que digan que se levante la apostasía yo voy a hacerle frente porque camino con el rey de la gloria hay dos o tres por ahí hay dos o tres por ahí que dicen yo soy joven pero a mí no me engaña nadie yo soy joven pero a mí no me engaña nadie yo sigo pentecostés voy a defender a pentecostés voy a defender a pentecostés un sacando a la basura y cantando a la basura quien dijo que no hay jóvenes que andan a la sana doctrina quien dijo que no hay jóvenes de guerra en estos últimos tiempos que defienden la sana doctrina por dentro y por fuera la gente se cree que esos jóvenes ya no existen mentiras del diablo se equivocó el diablo porque en este lugar hay jóvenes que si aman la santidad si aman la sana doctrina y en este año vamos a seguir defendiéndola y en este año vamos a seguir haciéndole frente a esos espíritus del diablo que se están levantando vamos a dejarles saber al diablo que no necesita no necesitamos el reggaeton no necesitamos la salsa no necesitamos el merende no necesitamos aleluya los teatros no necesitamos la mundialidad alabro si te atreveres ahora lo que necesitamos es por el de Dios por el de Dios por el de Dios power of God that's all I need is power of God te lo dije te lo dije mira como se pusieron de pie es que hay jóvenes violentos aquí que se cansaron de las doñerías se cansaron de que le estén pasando pañitos hay jóvenes que quieren poder de Dios aquí en este lugar hay jóvenes que quieren más de Dios en este lugar oh gloria al Señor ayer predicamos en la ciudad de Phoenixburg y la gloria sea para Dios yo me sorprendí que como aquellas jóvenes y aquellas mujeres aceptaron a Cristo llorando por lágrimas el mensaje fue fuerte y dos o tres pentecostales se arreglaron pero las almas fueron las primeras que pasaron adelante porque el pueblo está cansado de la flojera ya el pueblo está cansado de los puntos puertos y apagados la gente quiere la verdad la gente quiere que se le practique la verdad sin mano sin amasada un rebarcando la pasión la gente quiere que se le hable una palabra de poder una palabra que rompa cadenas que rompa cadenas llaman un sacándolo de los ojos habla, habla, habla joven abre esa boca joven abre esa boca joven abre esa boca la llaman abre esa boca marcar 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 el Espíritu Santo créelo que va a estar contigo no te va a dejar ni te abandonará el Espíritu de Dios te va a dirigir te va a respaldar porque eres el que te ha enviado tú lo que necesitas es el respaldo de Dios y de tu pastor no te dejes intimidar por el diablo no te dejes amedrentar por el diablo hay muchas cosas que hacer en esta vida y vamos a comenzar con nosotros ya nos vamos a hablar de que si la juventud de mañana del futuro no los jóvenes de hoy del presente ya nos vamos a hablar que si el predicador del futuro no los predicadores del presente los adoradores del presente la juventud del presente alma mía adora a Dios no nos vamos a sentar a esperar que pase el tiempo vamos a meterle manos a la obra de Dios aleluya pero antes de Pablo hablar estas palabras porque llegó un momento a la vida del apóstol Pablo donde el apóstol Pablo estaba ya cansado de que muchos viniesen a tratar de molestarle de intimidarle para que el apóstol Pablo tal vez cambiara el mensaje aflojar un poco se sentara se acomodara y muchos se estaban levantando para molestarle como dijo Rita hay gente que no van a ser hermanos que van a ayudarte hermanos de bendición tal vez tú esperas que dos o tres se levanten a ayudarte pero van a venir gente enviada por el enemigo a tratar de molestarte alma mía adora a Dios dile a aquel que está a tu lado prepárate porque se van a levantar a molestarte prepárate porque se van a levantar a molestarte el diablo y los demonios van a tratar de hacerte guerra más que nunca tú te crees que estamos en tiempo de banderas y luchas prepárate que se van a poner alma fuerte alma mía adora a Dios tú te crees que estamos viendo cosas malas prepárate que se van a poner pero a su nombre gloria a su nombre gloria el enemigo termina se va a hacer la guerra va a tratar de molestarte va a utilizar aquel que se dejo sal si es necesario utilizar a Jezabel va a levantar una Jezabel para callarte para desamina hacerte caer quitarte el ministerio quitarte lo que Dios acuerda en tus manos va a levantarle acá va a levantarle diferentes hombres y mujeres amén que van a tratar de molestarte pero ¿sabes qué? el apóstol Pablo estaba tan decidido y tan enfocado en lo que Dios le había llamado a hacer dile a aquel que está a tu lado de enfócate enfocados estaba tan enfocado que ya no querías recibir quejas de nadie ya no querías recibir molestias de nadie ni del diablo ni los demonios estoy hablando con gente cansada gente cansada de que el diablo esté haciendo con ellos lo que le dé la gana gente cansada que diga salte del medio porque si no te rinco por encima la palabra de Dios estoy hablando con gente que diga no me molestes que yo estoy enfocado en un propósito y nadie me va a sacar de aquí no me intimide no me moleste no te metas en el medio a su nombre sea la gloria en esta hora a su nombre sea la gloria es que Satanás se huele cuando hay un llamado de poder Satanás se lo huele cuando hay un militar obrido y poderoso va a tratar de molestarlo va a tratar de detenerlo pero no te tienes que levantar joven a decir no me moleste salte del medio porque estoy enfocado déjaselo saber estoy enfocado y más vale la palabra que Dios me da que la palabra que tú dices no me importa si tú quieres declarar enfermedad sobre mi vida no me importa si tú quieres declarar derrotas y depresión sobre mi vida estoy enfocado y no los recibo estoy enfocado y eso no tiene parte visual de mi vida estoy enfocado y no me van a detener alguien que lo diga duro y alguien que lo crea este es mi tiempo y no voy a dar un paso atrás porque estoy decidido se acabaron los juegos estoy decidido estoy decidido de que yo quiero mi bendición estoy decidido que este año explota el ministerio estoy decidido que este año voy a ver cosas que no te he visto estoy decidido que voy a escuchar cosas que nunca he escuchado que estoy decidido que lo voy a ver lo voy a ver con mis ojos o sea que no importa la amenaza que el enemigo lance a tu vida si con nosotros estás yo a quien contra nosotros si con nosotros estás yo a quien contra nosotros Pablo tuvo que ser marcado durante todo su ministerio el que conoce la historia del apóstol conoce que este hombre fue escogido como instrumento de poder para llevar buenas nuevas a los gentiles a los perdidos un hombre que era fariseo que estudió los pies de Gamaliel un hombre preparado un hombre perseguidor de la iglesia un hombre con muchos amén talentos amén tal vez posiciones gloria al que vive para siempre y este hombre cuando tal vez mucho lo odiaban cuando tal vez mucho lo aborrecían y no lo querían ver ni en pintura Dios podía trazar y ver un propósito diferente Dios podía ver algo diferente en él y Dios amén lo alcanzó en el camino hacia más gloria al Señor a su nombre sea la gloria en el camino hacia Damasco perdón cuando Pablo iba dice que vio una luz replanteciente muchos conocen la historia y cayó al suelo alma mía ahora Dios escuchó una voz que le decía sabroso sabroso porque me persigue una cosa desde el pase contra la guijona él escuchaba una voz desde el cielo que le hablaba porque aunque muchos lo odiaban y lo despreciaban Dios tenía en mente transformar su historia Dios tenía en mente cambiar su vida alma mía ahora el cordero en esta hora sabemos que fue dirigido a la casa a la casa de Ananía y ahí tuvo cinco meses algunos días a mi bebé de vida Dios lo preparó Dios lo levantó lo transformó a un ministro poderoso para predicar la palabra del Señor alma mía la va a llevar esta hora y durante el ministerio de Pablo muchos se levantaron para matarlo muchos se levantaron persiguiéndolo muchos se levantaron amenazándolo muchos lo marcaron muchas veces fue encarcelado otras veces fue perseguido criticado aleluya puesto en las cárceles más profundas amen fue odiado lastigado que no le pasó al apóstol Pablo porque el ministerio verdadero es el ministerio que pasa por la persecución el ministerio verdadero no es aquel que tiene todas las cosas fáciles el ministerio verdadero es aquel que es sacrificado es aquel que ha sufrido es aquel que pasa por el horno es aquel que ha probado Dios tuvo que romper a Pablo porque Dios lo iba a marcar dile a aquel que está a tu lado prepárate que Dios te va a marcar oh gloria al Señor tú ves Pablo tenía su carácter Pablo tenía su forma de ser Pablo tenía su temperamento y el temperamento es la forma de ser de uno pero sabes que que cuando Dios llama a uno Dios lo tiene que romper y marcar y molmear porque ese carácter en Dios no puede ser alma mía adora a Dios cuando Dios llama al hombre Dios tiene que romper a ellos aleluya quiero hablar con alguien hoy quiero decir que Dios está preparando para romper yo quiero decir que Dios va a romper a ti porque Dios es en el proceso para cambiar tu carácter quiero decir algo de ti hoy Dios está preparando para cambiar tu carácter yo no preparándose para cambiar tu carácter tu temperamento porque es necesario que ya no caminé sino que caminé Dios es necesario que ya no es neudo que este es la marca de Dios sobre ti con gloria yo siento la presencia de Dios hay diferentes carácteres en el pueblo del Señor pero todos esos carácteres y temperamento tienen que ser procesados por Dios tienen que entrar en el ordeno como el drama que todos estaban pasando por las manos del Señor y estaban siendo moldeados y transformados Pablo tuvo que ser transformado Pablo tuvo que ser marcado para entonces experimentar la gloria de Dios en su vida hay carácteres que a Dios no le agrada hay carácteres ambiciosos que a Dios no le agrada sabe lo que es un carácter de ambición un carácter de querer alcanzar el mundo entero sin querer alcanzar primero a Dios alguien que se atreva a durar a Dios hay carácteres de gente que quieren alcanzar los mares y quieren viajar a todos lados y quieren hacer un montón de cosas sin conocer a Dios primero ese carácter ese temperamento ambicioso Dios lo va a romper de dos a tres porque aquí el que se crea ser algo no siendo nada más sí mismo se engaña aquí hay que mantenerse pequeño sabe lo que significa el nombre de Saulo significa pedido pero el nombre de Pablo significa pequeño Dios tuvo que romper a Pablo y hacerlo pequeño porque mientras muchos hombres están pidiendo la gente a Dios quiere levantar gente pequeña Dios quiere levantar gente desconocida Dios quiere levantar gente aleluya que muchos lo desprecian para esbozar su gloria por eso te estoy diciendo joven que está aquí prepárate que Dios te va a marcar tú jovencito que tal vez no canta no haces nada simplemente vas a la iglesia no toques instrumentos simplemente está bien calladito prepárate que eso le gusta escoger a Dios yo soy testiga de eso amado hermano yo era la más calladita de todos en mis tiempos yo era la que no hablaba yo era la que siempre estaba en una esquina yo era la que nunca amaba a Dios ni cogía un micrófono no hacía nada estuve así cuatro años desde los dos a los quince haciendo nada a calladita lo que no sabía yo era que Dios me iba a marcar es que Dios me iba a pasar por un proceso era que me iba a romper lo que no era de él en mí yo te estoy hablando joven esta noche tal vez tú no haces nada tal vez te sientes que no vas a levantarme jamás pero Dios te va a marcar y Dios va a romper ese carácter Dios te va a quitar el miedo Dios te va a quitar la timidez Dios te va a quitar el temor Dios te va a quitar todas esas cosas que te quieren defender por eso Dios rompió el salón porque la ambición que tenía por dentro por eso Dios tuvo que meterle aleluya en leñas aleluya romperlo bien rompido ¿por qué? porque cuando edificó la ciudad de Dabilonia de momento se echó para travesir esta es la ciudad que yo edifiqué y Dios tuvo que hacer lo que es comer chelva alma mía ahora Dios romperle el carácter de arrogancia de él hay carácteres que Dios va a romper hoy prepárese que de aquí tú no sales igual hay carácteres cobables como Pedro que mientras muchos están siguiendo a Cristo hay que los siguen de lejos que mientras hay Juana que se acercan al Maestro que llegan hasta el final hay dos o tres Pedro cobaldes que están de lejito siguiendo al Maestro Dios te va a romper Dios te va a romper para que sepas lo que es necesario para que sepas por la causa del Maestro prepárate tú que los sigues de lejos prepárate tú que estás de lejito Dios te va a romper muchos se sienten mira con un miedo terrible y están de lejito hoy Dios los va a acercar dile a aquel que está a tu lado hoy Dios te va a acercar todavía hay carácteres y temperamentos envidiosos como Saúl que cuando ven que los davises están tocando el alba y la saben tocar se levanta el espíritu de Saúl se levanta el espíritu de envidia se levanta el espíritu de celos se levanta el espíritu amén de esa envidia de abueluca pero Dios tuvo que romper a Saúl Dios tuvo que romperlo porque todo lo que no es de Dios tarde o temprano Dios lo va a romper tarde o temprano Dios lo va a romper alma mía alabas Dios en esta hora y por último ya que hay muchos carácteres y quise solamente mencionar dos o tres hay carácteres también diabólicos suena fuerte pero es una realidad ¿cuál es el carácter diabólico? el carácter de los judas el carácter de aquella gente que por cualquier cosa traicionan a Dios y se van corriendo el carácter de aquellos que por cualquier cosa venden a Dios venden al Cristo de la gloria sueltan lo que Dios ha puesto en sus manos por aleluya por dinero por plata por un plato de lenteja alabas en esta hora es necesario dejarse romper por Dios no seas como juda no seas como salona no seas como la ventura 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 déjate romper en las manos de Dios a su nombre acá mis marcas me han hecho más fuerte Pablo tuvo que ser marcado rompido de todo suyo por eso él pudo decir de modo que si alguna criatura está en Cristo no es la criatura es de las cosas viejas pasaron todas orejas nuevas por eso él pudo decir ya no vivo yo más vive Cristo en mí porque fue rompido por Cristo habrá un joven que se deja romper en este día porque hay que estar dispuesto primeramente yo no sé de ti pero yo le pido a Dios cada día que me rompa más hay gente que ya no ora así hay gente que se cree que ya llegaron ya lograron todo yo le pido a Dios que me mira que me rompa cada día más que me haga de nuevo que me haga de nuevo que me transforme cada día más que me santifique cada día más que me limpie cada día más que me purifique cada día más habrá alguien que le pide eso a Dios habrá alguien que le diga Dios rompeme más yo no quiero ser yo yo quiero que tú Tú vivas en mí, yo quiero que seas tú. Por gloria al Señor. Para una persona ser semejante a lo que Dios quiera, la imagen del Cristo de la gloria, tiene que dejarse pasar por el proceso. Dios no obliga a nadie. Lo que pasa fue que Pablo se dejó procesar. Pablo se dejó romper. Él dijo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Me voy a dejar romper. Voy a dejar que me marquen. Me quieren callar, pero no me voy a callar. Me quieren meter en la prueba, pero no voy a callarme la boca. Voy a seguir adorando. Aún en lo más terrible que tengo que pasar, voy a adorar a Dios. ¿Sabe lo que sucedió, amado hermano? Aleluya, que esas marcas que cargaba Pablo, a mí comenzaron a hablar de alguien. Esas marcas que cargaba Pablo en sus espaldas, amén, aleluya, tal vez, gloria al Señor, por los latigazos que le habían dado, gloria al Señor. Todas esas marcas estaban testificando y hablando de Jesús. Alguien que diga mis marcas hablan de Jesús. Porque yo sé que si hay un nombre importante aquí en esta noche, es el nombre de Cristo. Amén. El tema que tenemos en esta convención es cuál es tu nombre. Yo quiero decirte que si tú no te conoces a ti mismo, tú no puedes conocer a Dios. Si tú no sabes quién tú eres en Dios, aleluya, jamás podrás conocer quién es Dios en ti. Alma mía, adora el Señor en esta hora. Pero si hay alguien y un nombre que tú tienes como ser, es el nombre del Cristo de la gloria. Es el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Sabe que el nombre de Jesús es sobre todo nombre? ¿Sabe que el nombre de Jesús tiene todo poder? Por eso la Biblia dice, es mi nombre. El sarancuero demonio, es mi nombre. Pondan las manos sobre el enfermo y sanarán, es mi nombre. Hablaría nuevas lenguas, es mi nombre. Pedí todo lo que quieras y se lo darán, es mi nombre. Ese nombre está dentro de ti. Ese nombre habita dentro de ti. Porque aquí nosotros no somos los importantes, lo importante se llama Cristo. ¿Alguien que lo crea conmigo? No importante cómo es mi nombre. No importante el nombre de Beatriz, más bien no es importante. El nombre importante es Jesús de Nazaret, el que vive dentro de mí. Esas fueron las palabras que me estaban marcando durante todas estas dos semanas mientras meditamos en el mensaje. El nombre importante aquí es el de Cristo. El nombre que se tiene que reflejar es el de Cristo. Es el de Cristo. Yo sin Él no puedo hacer nada. Yo sin Él no sigo. Yo sin Él no puedo predicar. Yo sin Él no puedo cantar. Yo sin Él no puedo hacerlo. Pero es el nombre que vive dentro de mí, el que lo hace. Anábalos y te atrame en esta hora. Muchos te han preguntado, ¿y cómo es que tú todavía estás de pie? I know many of you have asked. I know Satan has asked two or three. I know the enemy has asked two or three. How is it that you still fight it? How is it that you still worshiping God? How is it that you still manage to fight the battle? It's the Christ in me. It's the Christ in you. If I'm still standing, it's because the Christ in me has me standing. If I'm still worshiping, it's because the Christ in me has me worshiping. Oh, yo siento la gloria del Señor. Si todavía estoy aquí, es porque Él vive dentro de mí. Sabes que no hay nada mejor que tener al Cristo de la gloria viviendo dentro de ti. La tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo. Porque Él es la persona, la tercera persona de la Trinidad. Oh, alma mía, ahora Dios, tú sabes lo que significa cargar y andar con la persona, la tercera persona de la Trinidad por dentro. Tú sabes lo poderoso que es andar acompañado de la presencia de Dios. Tú sabes lo, ay, Dios mío, no sabemos. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Es que el Espíritu de Dios es el que nos lleva, nos diría, nos guía. Porque todos aquellos que son dirigidos por el Espíritu de Dios, son hijos de Dios. Él es el que nos dirige. Él es el que nos guía. Aún dice la Biblia que Él es el que intercede por nosotros. Oh, Él intercede por nosotros con gemidos. El Espíritu Santo. Que en el día que tú te sientes que no puedes, el Espíritu Santo ahí está intercediendo por ti. El Espíritu Santo ahí está clamando por ti. Él intercede para que no suelte los guantes. Él intercede para que no suelte la cruz. Si tú quieres soltar la cruz, la sueltas tú, pero el Espíritu Santo está ahí para ayudarte. Tú ves, el que quiere soltar los guantes es por el que quieres. Porque el Espíritu de Dios está ahí para sostenerle. El Espíritu de Dios está ahí para ayudarlo y llevarlo hasta el final. El que se rinde es porque quiere. Alma mía, adora a Dios. Porque con una persona tan terrible, tan poderosa, viviendo con nosotros, es imposible. Hermanos, aleluya. Dejarse llevar por el enemigo. Si el que se quiere declarar en derrota, es porque quiere. Porque el que vive dentro de mí es más que vencedor. Es más que vencedor. Es más que vencedor. Hay un hombre sobre ti. Hay unas marcas sobre ti. La sangre de Cristo. Ese Espíritu Santo que te ha sellado para el día de la redención. Ese sello está sobre ti. Y cada vez que Satanás te mira, él ve el sello sobre ti. Ese sello le está dejando saber al diablo que tú eres propiedad de Dios. Ese sello le está dejando saber a los demonios que tú le perteneces a Dios. Hoy yo siento la presencia de Jehová en esta hora. Cuando se atreven a adorar a Dios en esta hora. Esas marcas que están en ti son una señal. Son una señal que el enemigo está mirando. Es una señal que aún las personas allá afuera están mirando. La señal que está sobre ti. Esas señales son tus marcas. Esas señales son tus marcas en el Señor. Todas las veces que tú pasaste por la prueba y pudiste vencer. Fuiste enmarcado. Esas marcas se quedan. Y dan testimonio de que ahora va a ser más fuerte. Y dan testimonio de que ahora va a ser una bendición aún mayor. Alma mía, adora a Dios en esta hora. Cada vez que tú pasas un proceso. Aleluya, se queda una marca en ti. Y cuando la gente te mira, pueden visualizar y ver. Ese es el que estuvo en la prueba y venció. Ese es el que mira, lo escupieron en la cara y venció. Ese es el que le dieron cantazos y latigazos. Y pudo seguir adorando a Dios. Ese es el que la gente lo traicionaron. Y tú también estás de pie. Esas marcas están hablando de ti. Esas marcas es una señal puesta en ti. Oh, muchas, muchos a mí se le ha perdido la señal. Pero hay todavía dos hombres que la cargan. Cuando se vuelven a adorar a Dios en esta hora. Hay gente que ha perdido esa señal en ello. Pregúntale a aquel que está a tu lado. ¿Cargas con la señal? Oh, gloria al Señor. Cargas con sus marcas. Bendito sea el nombre del Señor. Aquel que se cree que esto es para de sufrir. No puede cargar las marcas del Señor. Aquel que se cree que esto es camino color de rosa. No puede cargar las marcas del Señor. Aquel que se cree que esto es bendición. Viene y bendición va. No puede cargar las marcas del Señor. Estoy hablando con gente marcada. Estoy hablando con juventud empujada y marcada. Pero que todavía sigue de pie. Jóvenes que han sido vituperados, perseguidos. Pero todavía siguen de pie. Que están hablando. Que sus marcas están diciendo. Todavía sigo adorando. Todavía sigo de pie. Tengo las marcas sobre mí. Tengo la evidencia sobre mí. Tengo la evidencia de que Cristo me ayudó en medio de este proceso. Alma mía, adora la gloria de Jehová en esta hora. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Oh, gloria al Señor en esta hora. Hombres y mujeres en la palabra del Señor. Muchos de ellos fueron marcados. Empujados con violencia. Hombres, aleluya, como José. Vendidos por sus propios hermanos. Hombres, traicionados porque simplemente Dios le había placido escogerlos a ellos. Y ponerlo en alto. Y utilizarlo como canal de bendición. Hombres como José. Que su padre. Amén, aleluya. Le haya una gracia especial a este hijo. Y les regala una túnica. Y porque tenía una túnica. A mi gloria el Señor en sus hombros hermanos. No lo soportaban. Le cogieron envidia y celos. Quisieron destruirlo. Quisieron detener sus sueños. Alma mía, no la vio. Porque tal vez José era diferente. Porque tal vez José cargaba con una túnica que a ellos no le servía. Que a ellos le quedaba grande. Alma mía, no la vio. Por eso se levantaron dos o tres. A tratar de enterrarlo. A tratar de matarlo. Pero José dijo. A mí no me va a detener. José siguió peleando hasta el final. Por eso, aun cuando llegó a ser gobernador de Egipto. Alma mía, alaba Jehová. Dios lo expuso en alto. Y sus marcas. Valió la pena tener esas marcas. Valió la pena tener esas heridas. Valió la pena. Porque esas heridas fueron los que lo llevaron al lugar donde él estaba. Dice, hay un lugar que te espera. Hay una posición que te espera. Dios va a posicionar a su pueblo que le eres fiel. Dios le ha preparado un lugar. Y el enemigo no quiere que se logre que tú llegas a ese lugar. El enemigo trató y trató y trató de hacer a José caer. A una esposa de Potifar vino a tentarle, a decirle, duerme conmigo. A hacerle la guerra. Tú te crees, hermano, que esto es color de rosa, no joven, prepárate. Juventud de guerra se va a levantar. Mujeres utilizadas del mismo diablo. Jóvenes utilizadas del mismo diablo a tentarte. A decirle, mira, duerme conmigo. Alma mía, adora a Dios. A ofrecerte. Aleluya. Muchas cosas, hermano. Oh, gloria a Dios. Pero tú tienes que estar parado firme en el lugar que Dios te ha puesto. Es la única manera donde vas a poder echarlo fuera con autoridad. Es la única manera que vas a poder vencer. ¿Sabe lo que me sorprende? Algo de lo que me sorprende de esta historia de José. Y es que cuando él vence esta prueba. Y vence esta tentación que vino sobre su vida. De que se le ofreció la esposa de Potifar. Y él salió corriendo y huyó. Porque es mejor correr y que te llamen cobalde. De caer en las manos de Satanás. Es mejor correr hacia Dios. Correr hacia el refugio eterno. Correr hacia la torre fuerte. Correr ante los brazos del Señor. Pero no corra ante los brazos del diablo. No te rindan de las trampas del enemigo. ¿Sabe lo que me da la atención? Que después que él venció esta tentación. Dios automáticamente no le dio una recompensa. Automáticamente la bendición no bajó en una bandeja de oro. Aquí tienes mi bendición porque venciste. Dice que fue el carcelado. Muchas veces vencemos la tentación y esperamos que Dios ya va a abrir los cielos y nos va a dar la bendición. Pero muchas veces detrás de una prueba viene otra prueba. Porque eso le sucedió a José. Después de vencer la tentación. Lo que sucedió fue que lo acusaron falsamente. Y lo pusieron en la cárcel. La vida dice que fue encarcelado después que superó la tentación. Quiere decir que hay bendiciones. Que tal vez tú las esperas venir automáticamente. Pero no van a venir automáticamente. El proceso se tiene que alargar. Porque esto hasta que Dios diga. Tú vas a tener que ser marcado hasta que Dios diga. Hasta que Dios diga ya. Ahora es mi tiempo. Ahora es el momento que lo voy a poner en alto. Ahora es el momento que lo voy a bendecir. Ahora es el momento que lo voy a dejar ver. Ahora es el momento que voy a cumplir mi promesa. Ahora es el momento que voy a cumplir la promesa que Dios le ha subida. O yo no sé cuándo se están esperando. Esa promesa de parte de Dios. Yo sé que no ha sido fácil. Pero si estamos enfocados. Si hemos sido marcados. Y hemos llegado hasta ahora. Vamos a seguir corriendo. Vamos a seguir corriendo. No vamos a ser de esas personas que nadan tanto para morir en la orilla. Que nadan tanto para morirse en la orilla. No. Vamos a seguir si empezamos. Vamos a seguir si empezamos. Vamos a terminar hasta el final. Cuando se atreverá a darle un aplauso fuerte a Cristo. Jburger Joe. Japón tuvo que ser marcado. Porque si hubo una persona de la palabra del Señor. que pudo experimentar una vida de altas y bajas y de dificultades y traiciones y cuantas cosas diferentes fue Jacob porque todo lo que el hombre siembra eso cosechará y Jacob como comenzó a ver mal no quiso creer a la promesa del Señor se adelantó siguió los consejos de su madre en quitarle y robar la bendición de su hermano, mentirle a su padre tuvo que experimentar una consecuencia bastante seria luchar, trabajar fuerte durante calores, inviernos, diferentes amén, situaciones que tuvo que padecer ser engañado, gloria al Señor pero pudo sobrevivir todos esos acontecimientos no desmayó su fe y todo ese acontecimiento y todas esas marcas y todas esas heridas gloria al Señor solamente lo fortalecieron lo prepararon más para encontrarse con su hermano un tiempo y pedirle perdón aleluya fue restaurada la relación de su hermano Dios lo puso en alto Dios cumplió su promesa el mamí adoró a Dios y pudo pelear por su bendición una a una con el ángel de Jehová cuando ya estaba cansado de correr y ya estaba cansado amén de ser igual de ser el mismo de vivir un hombre falso de vivir como ladrón ahora quería verdaderamente confrontar amén su signación su problema porque si hay alguien que se tiene que confrontar eres tú mismo nosotros mismos nos tenemos que confrontar a nosotros mismos y preguntando a nosotros mismos qué está pasando con mi vida qué es lo que me están pidiendo a ver gloria con mi alma adora Jehová en esta hora y se quedó solo enciérrate joven enciérrate con Dios es tiempo que te encierres con Dios en ayuno y oración y comiences a pelear tu bendición Jacob se quedó solo y comenzó a pelear con el ángel de Jehová y dice que él comenzó a pelear y el ángel decía suéltame pero él le decía no te dejaré no te soltaré y el ángel le decía suéltame y dice la vida que ya el ángel no podía más que tanto fue la guerra que le estaba haciendo que vino y tocó la árida amén de sus burlos gloria al Señor y fue descoyuntado su burlo ahí mismo el ángel de Jehová lo marcó ya Jajón no era el mismo ahora sacó su nombre había sido transformado ya no era ladrona ahora ir a Israel porque Dios le dijo ha luchado con Dios y ha vencido aleluya y ahora caminaba diferente ahora tenía que hablar diferente ahora tenía que pensar diferente o mi alma ahora se va porque Dios lo había marcado dile a aquel que está a tu lado cuando Dios te marca ya no vamos a caminar igual cuando Dios nos marca ya no vamos a hablar igual cuando Dios nos marca ya no vamos a vestir igual cuando Dios nos marca ya no vamos a adorar igual yo creo que nuestra adoración crece cada vez que tú eres marcado nuestra adoración se tiene que poner más más intensa cada vez que somos marcados o nuestra relación con Dios se tiene que poner más fuerte cada vez que somos marcados alma mía adora a Dios en esta hora porque lo que no te mata te hace más fuerte lo que no te mata te hace más fuerte la víbora no pudo matar a Pablo sino que lo fortaleció alaba la gloria de Dios fortaleció su fe él solamente la socodió y siguió su camino él estaba enfocado estamos hablando por alguien que esté enfocado alguien que diga la víbora no me va a detener la rueda no me va a detener solamente me va a empujar a ser más fuerte solamente me va a empujar a crecer más que la obra del Señor a su nombre dan un aplauso fuerte a Cristo en esta voz así que dígale al diablo no me moleste más estoy enfocado estoy enfocado llevo sobre mi cuerpo la marca del Señor dile a tu problema no me moleste más no o sea que no voy a pensar en el problema no voy a empezar en mi situación no voy a pensar en lo que siento porque esto no es por sentimiento esto es por fe solamente voy a creer y a Dios voy a caminar en fe y voy a lograr lo que Dios me ha prometido pase lo que pase cueste lo que cueste quieran ayudarme o no me quieran ayudar digan a aquel que está a tu lado quieran ayudarme o no me quieran ayudar conmigo andan los tres digan conmigo andan los tres padres hijos y espíritu san dile yo no dependo de hombre yo dependo de Dios yo no dependo de hombre yo dependo de Dios cada vez que eres marcado eres hecho más fuerte y que lindo cuando alguien puede depender de la ayuda de Dios en estos días me llamaban dos o tres personas ora por mi y me llamaban de Puerto Rico y me llamaban de otro lugar y me decían ora por mi dame tu número y yo cuando le daba el número me pedían ora por mi y yo amén vamos a estar orando por ti pero sabe lo que me enseña esto o lo que me da testimonio de esto porque aunque hay mucha gente que si necesita la oración yo no creo hay gente que necesita un apoyo un empuje amén están comenzando están en una lucha no entienden el proceso oramos por ello pero lo que me da testimonio de esto es que hay mucha gente que ya no depende de Dios depende más del hombre depende más de las profecías depende más de los teléfonos depende más ora 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 por mi ora por mi ora por mi ora por mi y cuando tú vas a hablar con Dios porque si hay gente que necesita ayuda pero la mayoría de estas personas que tú lo ves cogiéndole los números a los predicadores a los evangelistas alma mía adora a Dios son personas que no dependen de Dios depende más del hombre es necesario que tú dependas de Dios es necesario que cuando tú te encuentres en una prueba tú puedas ir delante de Dios y tú puedas decirle a ese nolo aquí estoy tú no me vas a dejar tú me vas a ayudar en medio de esto o alguien que me entienda gente que diga no no voy a estar llamando esas cuestiones de estar llamando no voy delante del gran yo soy él me va a responder él me va a ayudar porque si hasta el día de hoy me ha ayudado él me seguirá ayudando si hasta el día de hoy estoy respirando no me he faltado comida en la valera aleluya tengo lugar para recortar mi cabeza él no me faltará nunca él no me dejará nunca o cuando lo creen conmigo cuando lo creen conmigo que él no te faltará con gracia de pie aleluya dile a tu hermano mis marcas me han hecho más fuerte mis marcas me han hecho más fuerte con gloria gloria aleluya 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 con gloria 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 que lindo de Jesús cuando tu día hoy me adoraste aleluya yo he escuchado en esta noche primeramente para aquellos amigos a aquellas vidas que hoy quieren aceptar a Cristo a ese Cristo tan maravilloso que se ha estado poniendo en este lugar desde el principio soy un valiente de esta noche que hoy reconoce que sin Cristo no puede vivir que Cristo es la mira el motivo del cual ellos todavía están respirando soy alguien que desea Cristo que el altar está abierto estaré como la vida si hay alguien que desea reconciliarse con el Señor el altar está abierto levanta la mano si quieres reconciliarte con Cristo ¿quieres reconciliarte con Cristo? ¿podrías acercar a Cristo pres%? amen amen ren הו hay amen amén el RI yay un aplauso a Cristo por ello así todos los jóvenes que desean donación por fortaleza para estar abierto, estaremos orando por el victor del Señor, vamos orando por este momento, Padre Santo y Padre Santo, le damos toda la gloria y toda la honra, bendice el Señor con este dolor, tu madre es preciosa, el Señor ya ha dado su vida a ti, en esta iglesia, Padre mío, ha dado el paso, te pido que tú lo ayudes a perseverar, te pido que tú lo ayudes a pelear en la buena batalla, Dios mío, dale nueva fuerza para seguirse adelante, que no se detenga, que siga perseverando en ti Dios amado en todo tiempo, en el nombre poderoso de Jesús, te damos toda la gloria, amén, 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 amén. Que lindo es Dios, que lindo es Dios, que lindo es Dios. Aleluya. Dios les diga a los jóvenes qué pasan. Aleluya. Glorias, 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 glorias. No sé si la joven a ti Has aceptado el texto Te quisieras reconciliar por el Señor Pase por ahí Un aplauso a Cristo por esto Ella está llorando, gloria y Señor Qué lindo cuando una vida reconoce Que necesita de Dios Que sin Dios no soy nada No puede sentir nada de Dios Eso es lo único que tu gente está esperando Que veré un corazón humillado y contristado Delante de su presencia Esto lo rechaza Esto lo rechaza Por lo de a Dios A lo de a Dios Repite por mí, Señor Jesús En esta obra Te pido, Señor Por todo lo que te rato Por toda mi ofensa Te pido, Señor Que tú me ibas con En el libro de la vida Que tú me restaude Que tú me limpies Que tú me enseñes a tu Espíritu Dios mío Yo declaro Que soy nuevo Nueva criatura en ti Gracias por tu amor Gracias por tu misericordia Y gracias por esta salvación tan lista Yo soy vivo El Espíritu de Dios te está tocando, joven El Espíritu de Dios está sobrevía cerrando Que tú estás sintiendo las caricias del maestro O sea, yo soy vivo O sea, yo soy vivo Que está volando O sea, yo soy vivo O sea, yo soy vivo Que está volando Porque mira Él publica su comienza Él cumplirá su propósito en ti En el libre Él es 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 libre La sangre del Cristo Es morer snake Con esta orada díver Johan Yo me voy a levantar olina por mi Yo me voy a levantar Yo me voy a levantar Yo me corno O siempre Adiós de Jesús Lanejá las paredes del maestro! El Espíritu de Dios te abraza, el Espíritu de Dios te complementa a los Eto, ente perco, ente perco, ente perco, ente perco! ¡Alguien sin el poder, no sin el poder, no sin el poder, no sin el poder, no sin el poder! ¡Alguien, allí, allí el camino! ¡Alguien el camino! y y y y y y y Amén No viendo a nadie más La dama aquí No sé si le sientes a Dios Le sientes a Cristo Amén ¿Ya has acercado al Señor? Sí, gloria al Señor Todos que están al frente Pero si es que se agarren de manos Gloria a Dios Vamos a hacer una oración Aleluya Aquí está la presencia de Dios aquí ¿Cuándo sabe que aquí está la presencia de Dios? Y cuando la presencia de Dios está en el lugar Es claro que el Espíritu de Dios mismo Es el que trata yo de las vidas Con todo el programa Solo tengo que estar una oración por el mar Porque aquí está la presencia de Dios Y aquí está el Espíritu de Dios Porque Él me rompe cadena Es para que el mundo ha pasado A ser que sea verdad A ser que sea verdad No me da la bendición A ver, no A hacer una oración Que no le pare Dios A hacer una oración Que quiere seguir sintiendo Con el que Dios Que quiere ser lleno De los amores Que le fríen Que desea recibir Todo el que sea De parte de Dios Que no quiere salir De tu lugar Igual bien Siendo formados Prepárate Prepárate El Espíritu Santo Vamos a pisar en esta hora El Espíritu Santo Vamos a pisar en esta hora Prepárate El Espíritu Santo Vamos a pisar en esta hora Ahí vamos a cantar Coletar en miomes Mis ojos Algo que treta Con mis ojos Del mar De parte Exacto Santo 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 Y tú que es el Espíritu Santo, mira, más depósito y más poder, más unción, más autoridad. Tú que nunca has hablado en lengua, tú que nunca lo has sabido en el Espíritu, tú que nunca has sentido miedo a tu vida. Preparate que en esta hora Dios puede llenar tu vida. Si tú no puedes conmigo, hoy Dios va a llenar tu vida. Repite conmigo, Señor, Señor. Señor, aquí estoy, delante de tu presencia, delante de tu presencia. Pidiendo que Señor, una noble porción, yo no me conformo, yo no me conformo, yo quiero más, yo quiero más de ti. Levanta tu mano y prepara a ser. Levanta tu mano y prepara a ser más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte. Levanta tu mano y prepara a ser. Repite conmigo, Señor, repite conmigo, yo quiero más. No solo suena el padre diferente, pero el amigo los queyeté no lo suena el padre diferente, pero el padre diferente No solo quiere alejararte, no le es una niñez Ahora os loięptsente el niño piso, ahora es una copia de beso No suena el negro piso y me da vuelta và dealer Yo le lobo de la vuelta a decir Eier Reencontré Jesús, ella viene a Dios mío un toque de tu poder, ella viene al amor de ti, Señor, de una nueva alfa de la tierra del Señor, de otra nueva alfa de la tierra del Señor. ¡Oh, aleluya! ¡Suelta, suelta, suelta! ¡Suelta lo que te pides! ¡Suelta lo que te pides! ¡Suelta lo que te pides! ¡Despójate! ¡Descójate! ¡Descójate! ¡A la soja, a la soja! ¡Una maceta a la soja! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oh, aleluya! 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 ¡Oh, aleluya Se muerde el Señor, se muerde el poder, se muerde el Señor, se muerde el poder. He dado gloria en el cajón, la sedentidad, ya estamos atrapando, ya estamos atrapando. El espíritu de Dios nos está representando por su poder, a promoción de Dios. ¡Se muerde el Señor! Ellas se olvidan de tu río, ellas se tratan en el pobre cordillo, levantado al vacío, levantado al vacío, dije que quería más Señor. ¡Oh no me traccé! Yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más. No quiero más, de vida, de esa realidad, de esa realidad Ya de eso más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte Como el venido ha querido, en su bello, en su bello, en su bello Que hasta pronto que tu suerte nos va a hacer Que tú te vayas a correr, pero dígale Soy la muerte, soy la muerte, soy la muerte Hoy yo me levanto, por más o menos, por más o menos Una la sal, una la sal, una la sal Gracias Señor, bendísela Señor, aleluya A su nombre, a su nombre Bendísela Señor, sabe que el ron de caderas Dígale Señor, bendísela Señor, bendísela Señor, bendísela Señor Y lo matamos, por más o menos, traes una granada de poder Se divocó el diablo contigo, hoy se ve la cadena, se va Se va la soledad, se ríe, se ríe, se ríe Esa se ríe, se ríe, se ríe, se ríe, se ríe lo cuento Usa el poder de Dios Usa ese poder Suelta, suelta, suelta Dios está esperando Que tú sueltes, sueltes lo que pides Tú sabes lo que Dios te está diciendo Tú sabes lo que Dios te está hablando Él dice, avanza, avanza Es la prisa que te llama Dios Es la prisa que te llama Dios Es la prisa, es la prisa Ahí está, amigo, ahí está el poder Ahí está, amigos ¡Ajá, papá! La imposión que se deshade a su partido La imposión por que en mí no perocesía cuando lo levantó Tu lo levanto a mi miser El que se humilla del ángel de mí, el que se humilla del ángel de mí, el que mucho se ha creído de mí, mucho se ha pullado de mí. Yo te levanto, 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 yo te levanto. Oh, prepárate, 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 porque Dios te levanto. Gracias, Dios santo, bendicen al Señor, sigue levantando el tajón, no puedo ver con el Señor, no puedo ver más. Cuando, cuando, cuando salgo de mi Dios, por fuego su boca, con palabras de fuego su labio, tan claro no podría ser el labio para borrar. Por ver eso, gracias, Dios santo, no puedo ver con el Señor, no puedo ver con el Señor, no puedo ver con el Señor, no puedo ver con el Señor. a su nombre a su nombre suéltale un aplauso fuerte a Cris así que joven tú de Cristo para adelante amén y para el cielo nuevamente le damos gracias por la oportunidad ha sido más que un privilegio para mí amén toda la gloria, se la vamos a Dios amén, no te olvides de estas palabras mis marcas me han hecho más fuerte así que para adelante y para el cielo y nuestro vicepresidente deberé que se dedicara con nosotros quiero un aplauso fuerte al Señor en esta palabra ¿cuántos creen en esa palabra? mis marcas me han hecho más fuerte ¿cuántos creen en esa palabra? gloria en nombre del Señor Dios bendiga a nuestra hermana y hermana Beatriz Matías con esta palabra preciosa del Señor esperando que pueda ser de gran misión en su vida bien, mis queridos hermanos le voy a pedir por favor ya vamos a culminar vamos a culminar en breve pero necesito hermanos que me puedan ayudar con la cooperación a muchas personas lo han terminado amén ayúdenme por favor a mantenerme el orden amén gloria al Señor vamos a dejar a nuestra directora saliente si me da que sea el micrófono saliente 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 Gloria, 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 ahora sí, un poquito más arriba, Gloria al Señor, bien mis amados, ya para coordinar, queremos, amén, dejar a la directora saliente en esta preciosa tarde, ella tiene los reconocimientos, amén, y vamos a darle una parte a ella para que ella sí, pues, pueda entregar esos reconocimientos. a las personas indicadas, venga, así que, nuestra hermana, Melissa, gracias por los ojos. Ella me, como se dice, me empujó para que le hiciera esto, me voy a ir a Dios porque nos pasó un poco un accidente con Friends del certificado, y tres de ellos se lo rompió, pero yo dejé esos tres para mi sección porque yo sé que ellos me quieren y no se van a molestar conmigo. El certificado dice, Silvia, a ver, ¿cuál es tu nombre? El certificado de asistencia se le entrega este certificado a la Iglesia Primera Arpa y Omega de Brooklyn, de la sección norte, dado hoy, 25 de julio, del 2015. El certificado de asistencia se le da a la Iglesia de Dios Pentecostal Nueva Vida. El certificado de cooperación de la sección norte se lo lleva a la Iglesia Alpe Omega de Central Avenue. La sesión surge, el certificado de presentación se lo lleva a la Iglesia Pentecostal, el Tabernáculo, Alfa Yomé Incorporado. El certificado de cooperación se lo lleva a Eterno Refugio. El certificado de asistencia se lo lleva a Casa del Alfarero. La sesión Sur A, el certificado de asistencia se lo lleva a Cendero de Luz. Certificado de cooperación de la sección Sur A, Iglesia Univo Levantamiento en Cristo. Y certificado de presentación de la Iglesia Sur A, Centro de Conversiones. Hasta aquí mi parte, nuestra presidenta. Directora saliente, aleluya. Que Dios te bendiga todo. Amén, amén. Yo tengo algo, no, uh, I have a few gifts for some of the presidents of the section. I, once I call your name, if you could just pass to the front and then we'll be able to give them to you. Understanding that the people that work in the section work very hard, your presidents, your vice presidents, secretaries, treasurers, um, and we wanted to recognize them for all the work that they've done. Um, um, to start off with, I'd like to start with, One, two, two. Hermana secretaria de la sección Norte, Pamela Guzmán. También nuestro vocal de la sección Norte, hermano Billy Lebo. De su vez, la secretaria de la sección Norte, Miguel Rivera. Y también vocal de su vez, Osvaldo Orrego. Or, ¿or, or, 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 pero? Or, pero. Si yo dices tu nombre mal, perdón. ¿O también? Oh. Y de sur A, la presidenta Beatriz Mier. Matías. El vicepresidente Brian Melendez. Y también el secretario Freddy Mier. ¿Mierendez? ¿Mierendez? Mierendez. No está aquí. Y yo quiero que pasen los dos juntos, la secretaria Freddy, I'm sorry, a un tesorero, Elizabeth Burgos, y la vocal Natalia Núñez. Que pasen para la gente. ¿Qué pasen para la gente? Yo quiero que toda la iglesia dar un aplauso tan fuerte para estos dos jóvenes. De la parte de atrás, de la mañana, trabajando duro, haciendo todo lo en un polvo, haciendo todo lo en un polvo, haciendo toda la cosa con artesanía. Porque la sección no es fácil, pero uno, dos, eche la mano y gracias. Gracias. Y eso es lo que necesitamos, más jóvenes. No tenemos que pedirles para trabajar, pero ellos solo van a ir y decir, ¿qué necesitas? ¿Dónde puedo servir? ¿Qué puedo hacer? Que les dañe a ambos. Y también no puede pasar por alto. La presidenta de la sección norte, la vicepresidenta general, antes, Alante Cepeda. Y que yo te bendiga todo. ¡Bien, mis amados! Damos gracias, Señorame, por esta convención de jóvenes, la cual ha sido una convención muy gloriosa en el Señor. Y esperamos que esta no sea la última convención. De esta manera, si Cristo no viene antes, sino que podamos seguir, amén, teniendo convenciones poderosísimas, hermosas en el Señor. Queremos agradecerle, amén, a todos los pastores presentes, a las iglesias, a cada uno de los jóvenes que han asistido a esta convención. Le agradecemos su esfuerzo y esperamos seguir hacia adelante trabajando unidos con una familia que sube en el Señor. El lema de Alfa y Omega es una familia unida trabajando para Cristo. ¿Ven? Eso es Alfa y Omega, una familia, amén. Así que quiero también pedir, gloria a nuestro Señor, amén, que le demos un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Señor. Por el trabajo. Intervenido, es todo ese ambiente, amor y Costa Raffia, y nuestro asistente, amén, Ana Olga Serwertla, en la cual, Ana, el puerto de la Abショina, también, gran trabajo delante de Juan dejuk, Nuestra hermana Jennifer también, gloria a nuestro Señor, amén. Jennifer, de la corte de la Infancia, que también fue parte de esta directiva y gloria al Señor pues le damos la gracia a ellas, amén, así que esperamos que puedan seguir hacia adelante hay trabajo por delante que hacer gloria al hombre al Señor y que cuando el Señor nos llame, nos haya todo haciendo así amén, si quiero dirigirme, amén, a esta directiva de hecho no veo a los amén, que la estaba estaba dejando esto para para el final, donde está las otras dos miembros gloria al Señor pónganse del pie mis queridos hermanos ustedes amén yo quiero decirle a esta directiva tenemos un reto grande por delante amén nuestra visión es de nosotros poder fortalecer preparar a la juventud amén para que puedan ser útiles desde ya no para mañana hay gente que dice estas son las juventudes del mañana no, estas son las juventudes de hoy los ministerios de hoy los talentos de hoy los potenciales de hoy son ustedes amén y quiero decirle a esta directiva ya pronto nos vamos a estar reuniendo amén vamos a tomar le dejaré saber si tenemos un espacio en la próxima reunión ministerial de obreros amén para no sobrecargarnos pero quiero reunirme con todos ustedes para entregarles amén todo lo que la directiva saliente tiene se lo vamos a entregar a ustedes le vamos a dar una orientación y luego queremos que ustedes se mantengan en comunicación y en una en una comunicación constante amén no creemos en nadie trabajando solo ni creemos en personas que después de ser electos primeramente por el Señor y luego por la asamblea no queremos ver a nadie amén incumpliendo en su deber y abandonando posiciones si vemos una una deficiencia sencillamente tenemos que reemplazarlo porque este trabajo tiene que seguir caminando hacia adelante amén así que ustedes hoy han recibido no solamente el respaldo de Dios sino también el respaldo de esta asamblea para poder trabajar esperamos verlo a ustedes trabajando arduamente amén en favor de esta juventud amén la cual pues tenemos mucho por hacer y en esta sesión y una de las misiones que tenemos es que vamos a fortalecer todas las sesiones amén desde el estado de la Florida hasta cubriendo todos los lugares por donde estamos trabajando al feo y omega para que haya una juventud poderosa trabajando para el Señor amén estemos despiertos gracias oremos amén por estos jóvenes amén la cual comienza en este trabajo para que el Señor nos dirija y les voy a pedir a nuestro pastor licenciado Alexi Alicea pastor de la iglesia local gloria al don del Señor agradeciéndole su colaboración su ayuda amén el trato de recibimiento que hemos recibido de parte de él gloria al Señor amén en este lugar la atención estamos muy agradecidos amén con todas las iglesias todas las iglesias que han cooperado les agradecemos a todos los pastores por igual esperamos recuerden los pastores que el próximo le tenemos que la convención esta es la fiesta general de alfa y omega amén esperamos verles por allí todos los caminos conducen hacia la ciudad de Persia hoy donde se da nuestra convención general amén así que dejamos a nuestro pastor la cual nos va a pedir en oración queremos decir queremos amén dejarles saber a todos los pastores una vez salgan hay una mesa preparada para acá para los pastores hay una mesa exclusiva para todos amén podamos sentarnos aquí y podamos compartir todo amén los alimentos así que dejamos a nuestro pastor que nos va a despedir en este lugar ya estamos contigo salvia quiero pedirle rápidamente hay una minivan aquí en el parque de la iglesia que está bloqueando un hermano que necesita salir de la agencia creo que es una burgundy de la iglesia de la iglesia que viene ahora septiembre 5 en el baseball stadium en el Alex City septiembre 5 comenzando a las 8 de la mañana que nos va a estar ministrando el hermano te adoramos aleluya padre te adoramos te bendecimos señor amado te damos toda la gloria te damos toda la honra padre señor amado te pedimos Dios mío padre que en esta tarde señor amado que va esta palabra este mensaje quede grabado en cada mente cada corazón Dios mío padre de uno de estos jóvenes de cada uno Dios mío que ha llegado en esta tarde padre para pelear esta batalla señor amado te pedimos señor amado que va aquí con la bendición Dios mío que tú traistes a cada uno Dios mío señor hasta este lugar tú lo llevas hasta sus hogares señor amado los que van al norte señor al sur Dios mío señor amado lleva a cada uno padre Dios mío así como tú lo traiste señor amado nos despedimos padre de este lugar pero no de tu presencia señor amado bajo la bendición del padre del hijo y del espíritu santo y al bro Dios dice amén